Esto es Que te muerdo toda la boca Que te agrapar de truquitos De esos que me pones loca Que te bese por el cuello Que te muerdo toda la boca Que te agrapar de truquitos De esos que te vuelves loca Oye Por la noche cuando tu me buscas Yo se que te gusta si me pongo arriba pa' En el con tu mirada me busca Botellas en First Act Y tu eres en Snapchat Si nos vemos no nos conocemos Tú y yo no sabemos Aquí nadie sabe na' Si hablan de nosotros que le hacemos Tú y yo no comemos No se si te acuerdas cuando te lo hacía O si tu te acuerdas cuando tu verías Tu me decías mami que era hacerte mía Y todas las veces que me la pedía Que te beses por el cuello Que te muerdo toda la boca Que te agrapar de truquitos De esos que me pones loca Que te beses por el cuello Que te muerdo toda la boca Que te va a perder truquitos De esos que te vuelves loca Yeah, yeah, yeah Baby si tu quieres Pues también yo quiero Dale que viajamos por el mundo entero Dale, dale mami vamos el dinero Y después pa' punta cana con los cero Es que te da mi cosa activa Aunque estés debajo te veo y más motiva Dame los trucos que tú sabes Cuando estás arriba Que te vea ya voy a viajar por la isla maldiva Por la noche cuando tú me buscas Yo sé que te gustas Y me pongo arriba pa' En el que tu mirada me buscas Botellas en first act Que te beses por el cuello Que te muerdo toda la boca Que te va a perder truquitos De esos que me pones loca Yeah, yeah Que te beses por el cuello Que te muerdo toda la boca Que te va a perder truquitos De esos que te vuelves loca Yeah, yeah, yeah Música